¡Feliz! 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 En este momento, Seguirá para la Mata, número 16. Atención, en la primera posición, aparece el corredor, allá hay que ir, aquí se sale, el ángelito de Ríos, el hombre de Bogotá. El número 43 seguirá para la primera posición, aparece un ángel jamás para la segunda, entre el corredor, el aparillo, ahora pasa amarillo a la lista, que se deja más el segundo tercero, el ravillo, el ángel jamás para la primeira posición,